Las pasadas generaciones de ganaderos, a pesar de ser productores empíricos, hacían bien las cosas y lograban producir cantidad y calidad. El doctor Carlos Salvador Galina Hidalgo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ganado del trópico, recordó la sapiencia de ganaderos de la talla de don Guillermo Tomás García, Eugenio Manterola Rojas y don Clemente Maitret, quienes dejaron un importante legado en ganadería para esta zona. Los grandes productores utilizaran mucho mejor, no se fueran por volumen, sino por eficiencia, y creo que se ha logrado eso a través del tiempo, ya son personas mucho más motivadas a que es negocio, pero podría ser mejor. Salvador Galina fue objeto de un reconocimiento de parte del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical Rancho El Clarín, en donde es parte de los investigadores y catedráticos fundadores. Es una colofona todo el tiempo que he estado aquí, soy socio fundador hace 40 años que vengo aquí, en su tiempo estaba viniendo hasta una vez al mes, y tuve muchos estudiantes de posgrado aquí, afincados aquí, afincados en la soledad. Salvador Galina recibió el reconocimiento de manos de Miguel Ángel Alonso Díaz, director del Rancho El Clarín. Se trata de uno de los pocos eméritas de la UNAM, prominente investigador que ha destacado y ha tenido reconocimiento nacional e internacional, sobre todo en los países situados en los trópicos, y ha tenido la oportunidad de compartir resultados con investigadores de Gran Bretaña, Estados Unidos, Austria, Holanda, Alemania, Suecia, Canadá, Checoslovaquia, Noruega e Italia. Desde Tlapacoyan para más noticias, José Sarmiento.